Nuevamente Panamá es sede del Buen Sabor con su Feria Gastronómica 2015. Tres días de deleite con las mejores recetas y platillos de la gastronomía nacional e internacional. En su séptima versión Panamá Gastronómica contó con más de 150 estanes de diferentes empresas dedicadas a la alimentación, con chefs nacionales e internacionales que dejaron sus conocimientos y deleitaron a los visitantes. Pero el carbohidrato de nuestra pasta no es un carbohidrato que nos encobre. La pasta contiene ácido fólico, o sea que la mujer embarazada es importantísimo que en su dieta diaria consuma pasta, ya sea fría, caliente, como ella quiera, en sopa, como quiera. Sabores, colores y olores de ricos platillos fueron el atractivo principal de la gran mayoría de las exhibiciones. Sin embargo, también hubo oportunidad para deleitarse con un buen vino, con más empresas, tiendas y distribuidores que estuvieron presentes este año en la ruta del vino. Solo había que disfrutar. Para los amantes de las cervezas, el Gastropup, con las mejores cervezas artesanales del país y de diversas partes del mundo que estuvieron a la mano de los cerveceros que no se apartaron del área para disfrutar de la bebida que cada año toma más auge entre los panameños y visitantes. Y qué tal un paseo por su patio del sabor, donde centenares de hambrientos visitantes se dieron cita para disfrutar de ricos platillos a precios especiales. Familias y amigos lograron formar parte de este sector de la feria donde salseaban todas sus ansias. Pero también había, para los que buscaban negocios, una extensa variedad de productos, enseres, maquinarias y elementos de la industria de la cocina y del buen sabor. Estuvieron presentes en el e-Restaurant Show, especialmente dirigido a la industria hotelera y de restaurantes. Uno de los elementos que también gustó fue sin duda el Panamá Gastronómica All-Star Chef Challenge, en el que la competencia por ser el mejor fue la tónica, con la participación de una decena de los mejores chefs de diferentes partes del mundo. Así transcurrió una de las ferias más importantes del mundo de la gastronomía en Panamá. Panamá Gastronómica se ha convertido en poco tiempo en uno de los eventos más esperados en el país. Así que cuando usted visite Panamá y su visita coincida con Panamá Gastronómica, le recomendamos que no se la pierda, de seguro lo disfrutará.